bien, vamos a ver la resta de fracciones está en la página 213 por favor encienda las cámaras bien, vamos a ver resta de fracciones algebraicas vamos a verlas con denominadores, primero monomios y luego con polinomios es lo que vamos a ver hoy para no enredarnos, ayer vimos humo y vamos a ver resta, el día de mañana veremos las dos combinadas y la otra semana, como este es el tema más largo, veremos multiplicación y división, y ya la próxima semana tiene, la de más arriba tiene ejercicio, bien voy a empezar con la resta de monomios tengo A a estos B 3A menos 4AB al cuadrado menos 3 sobre 6A al cuadrado B bien, voy a sacar mi mínimo como múltiplo, siempre tengo que sacar mínimo como múltiplo si no saco mínimo como múltiplo no puedo realizar las operaciones bien, es necesario que usted haga el mínimo como múltiplo siempre si no hace mínimo como múltiplo todo le va a tener malo bien, entonces tengo 3A y 6A al cuadrado B entonces esto ya es lo mismo no tengo que descomponer nada pero esto sí tengo 6 6 es como decir 2 por 3 al cuadrado B cuando voy a escribir mi mínimo como múltiplo debo escribir los números que se repiten y que no se repiten y las letras que se repiten y no se repiten tengo A y A al cuadrado no puedo elegir la más pequeña siempre elijo la más grande tengo 2 y 3 tengo que poner 2 y 3 porque el 3 está aquí y está aquí y el 2 no se pone así que tengo que ponerlos ambos A al cuadrado y la B también tengo que ponerla aunque esté sola y esto me da 6A al cuadrado B ese es mi mínimo común múltiplo bien mínimo común múltiplo de 6A al cuadrado B yo hago mi línea escribo 6A al cuadrado B y ahora divido este entre este 6A al cuadrado B entre 3A 6 entre 3 me da 2 tengo A elevado a la 1 y tengo A al cuadrado voy a poner mi respuesta donde esté la A más grande o sea arriba entonces a 2 le quito 1 este pierde y aquí me queda 1 por lo tanto me queda A y la B la copio igual esta 2AB tengo que multiplicarlo por lo que está arriba del 3A que es A más 2B voy a multiplicar eso 2AB por A me va a quedar 2A al cuadrado B más 2B por 2AB 2 por 2 es 4 A no tiene con que multiplicarse lo copio igual y B y B se suman los exponentes aquí hay un 1 y aquí hay un 1 1 más 1 2 B al cuadrado eso que está aquí lo copio acá arriba 2A al cuadrado B más 4AB al cuadrado menos porque el signo que está aquí es menos ahora voy a dividir este entre este 6A al cuadrado B entre 6A al cuadrado B ¿qué ocurre? son iguales como son iguales los voy a simplificar esto me da igual a 1 y 1 lo voy a multiplicar por lo que está arriba que es 4A al cuadrado B menos 3 y eso me va a dar igual a lo mismo 4A al cuadrado B menos 3 ¿qué ocurre en la resta? presta atención en la diferencia de la resta y la suma aquí hay un símbolo aquí hay un símbolo de menos como este símbolo es menos yo este término que está aquí que es el que sigue después del menos debo escribirlo entre paréntesis ¿vale? ¿por qué? porque ahora todos los números que estén a la derecha del menos se les va a cambiar el signo o sea que si este estaba positivo va a quedar negativo y si este estaba negativo va a quedar positivo todo eso tengo que aplicarlo ¿bien? ahora en la resta todos los números que estén a la izquierda de un número del signo negativo se les va a cambiar el signo y siempre lo voy a escribir en paréntesis por favor copie eso que voy a borrar copie lo que está acá abajo para poder borrar y continuar por favor buenos días profesor profesor yo tengo la cámara apagada porque tengo problemas con el internet y si la prensa la prensa me va a ir más más lenta me va a sacar está bien por favor copie lo que está aquí abajo para poder borrar que esa parte no está en el libro los demás todavía no me avisa copienlo porque eso no está en el libro en el libro está directo así le dan la respuesta de una vez esto acá abajo no se lo pone por eso yo se lo pongo para que lo copie una persona o no yo gracias Ya terminaron Vaya 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 Ya, profe. Bien. Ahora voy a escribir como le dije, lo de aquí está al lado izquierdo, el igual, del menos lo voy a copiar igualito, porque no se le cambie el signo, pero lo que está a la derecha, como le dije, es igual. Que está en el paréntesis, tengo que cambiarle el signo, entonces el 4a al cuadrado b me va a quedar menos 4ab al cuadrado, porque era positivo, ahora es negativo. El menos 3 era negativo, ahora va a ser positivo. Le cambio el signo a todo lo que está ahí. Y ahora voy a reducir términos semejantes. Entonces, este y este son igualitos, se eliminan porque es más y menos, son signos diferentes, así que se iban a restar y me da 0. O sea que nomás me va a quedar 2a al cuadrado b más 3, 2a al cuadrado b más 3, todo sobre 6a al cuadrado b. Y esa es mi respuesta para ese problema. Bien, ahí tengo mi resultado. Ok, no hago más nada. Copiélo para pasar a otro ejemplo de monomios y ya entro entonces a los polinomios. Recuerde, la única diferencia con la suma y la resta es que cuando está el negativo, todo lo que está a la izquierda, cuando está arriba, tengo que cambiarle el signo. Si no le cambio el signo, me lo voy a tener malo, me va a dar totalmente diferente la respuesta. Bien, porque si no le hubiera cambiado el signo, hubiera sumado este con este. Y este 3 hubiera quedado negativo. Bien, y todo hubiera cambiado. Ya, profe. Bien, los demás me avisan. Ya, profe. Bien, Grace, ya copió. Grace. Bien, voy a borrar. Vamos a ver otro ejemplo. Lo más complicado. Este era uno fácil porque el denominador me dio igual a uno de los denominadores. Por lo tanto, me dio una multiplicación. La división me queda en uno. A ver. Tengo x al cuadrado más 3x más 5 entre 2x al cuadrado menos 2x más 5 sobre 4x. A sacar mi mínimo común. Mínimo común múltiplo. Tengo 2x al cuadrado y 4x. Descompongo el 4, que es decir, 2 por 2x. Ahora voy a escribir mi mínimo común. El 2 está aquí, aquí y aquí. Como él se repite en todo. Y se repite dos veces. Y voy a escribir 2 al cuadrado. Porque son 2, 2. Y la x. Elijo la x mayor. O sea, x al cuadrado. Y esto es igual a 4x al cuadrado. Ese es mi mínimo común múltiplo. Bien. Ahora, yo hago mi línea normal. Escribo mi 4x al cuadrado. Y ahora, este divide a este. 4x al cuadrado dividido entre 2x al cuadrado. Esta x al cuadrado se elimina. Y 4 dividido entre 2 me da 2. Y esto que me dio aquí, de la división de este, que divide a este, lo voy a multiplicar por todo lo que está acá arriba. x al cuadrado más 3x más 5. Recuerde que lo multiplico por lo que está arriba de este denominador. No por el de acá. Por este, porque estoy dividiendo entre este. Voy a multiplicar. 2 por x al cuadrado me da 2x al cuadrado. 2 por 3 me da 6x. Y 2 por 5 me da 10. Y ese es mi resultado. Lo copio aquí. 2x al cuadrado más 6x más 10 menos. Ahora vamos a ver qué me da en la otra. Tengo 4x al cuadrado dividido entre 4x. Igual. 4 entre 4 me da 1. Y x, 1 y x al cuadrado. Pongo la respuesta donde está el número mayor. Está arriba. Entonces, este se elimina y este queda en 1. Me queda x multiplicado por todo lo que está aquí. Que es 2x más 5. Y eso me da igual a x por 2x me da 2x al cuadrado. Recuerde que se suman los exponentes. Más 5 por x me da 5x. Y como le dije antes. Como aquí hay un símbolo negativo. Lo que está a la izquierda del negativo. Lo escribo entre paréntesis. Porque ahora le voy a cambiar el signo. Bien. Copia que voy a borrar. Acá abajo para poder terminar el problema. He hecho el mismo procedimiento que en antes. Igualito. Bien. La única diferencia fue que en antes me dio 1 esta. Y yo puse directamente lo que estaba arriba. Pero ahora no. Ahora me dio x. Así que realicé la multiplicación. Todos los demás es el mismo procedimiento. Siempre hago lo mismo. Mínimo común. Divido lo que me da. Lo multiplico por el arriba. Y luego lo coloco. Arriba. Del mínimo común. Bien. Ya, profesor. Ok. Los demás me avisan. Ok. Luis. No, no, no. No, no. Ya, ya puedo borrar. ¿Queréis? ¿Ya copió? Espere, profesora. Bien, me avisa. Bien, me avisa. Bien, me avisa. Bien, me avisa. Entonces, ya solamente me queda cambiarle el signo a lo que está a la izquierda del negativo. Entonces me queda negativo 2x al cuadrado porque era positivo y negativo 5x. O esto dividido entre 4x al cuadrado que era mi mínimo común. Voy a simplificar. Este y este son iguales pero con signos diferentes se van a restar y me van a cero. Se elimina. Este y este también son, tienen la misma. x y x. Como ambos tienen x se van a restar. ¿Por qué? Porque este suma y este resta. Si a 6 le quito 5 me queda 1. O sea que me queda x. Y me quedó el 10 que no tenía nadie. Y me queda x más 10 igual a 4x al cuadrado. Bien. Ese es mi resultado. Bien, cópielo. Que vamos a pasar ahora a los denominadores con polinomio. para ver cómo se hace. Profesor, ya terminé. Listo. Lo demás ya. Bien. Vamos a ver el de los polinomios ahora. ¿Está copiando acá abajo? Bien. Dele. Me avisa. Ya, por favor. Bien. Bien. Ahora, cuando hablamos de polinomios. Voy a ir a empezar con un ejemplo fácil. Tengo a. A, B, menos B al cuadrado. Menos 1 sobre B. Va a sacar mínimo con un múltiplo. Igual. Tengo A, B, menos B al cuadrado. Igual. Y tengo B. Como B está solito y es B. Ese no se descompone. Pero aquí sí tengo que descomponer. Tengo que hacer factorizaciones o descomposición factorial. Tengo que ver qué voy a utilizar. Aquí voy a utilizar factor común. ¿Por qué? Recuerde que el factor común es una letra o número que se repite en ambos términos. Bien. ¿Quiénes se están repitiendo en ambos términos? Se está repitiendo. La B y la B. Está en ambos lugares. Entonces, yo voy a poner con mi factor común la letra B. Cierro paréntesis. B dividido entre A, B. Se elimina la B y solamente me queda la A. Menos. B dividido entre B al cuadrado. Imagínense que estos tienen uno. Si yo dividido B al cuadrado entre B. Que tienen uno. Se elimina este y me va a quedar uno aquí. Y le pongo la respuesta arriba porque la B era mayor. O sea que me va a quedar A menos B. ¿Bien? Eso es lo que me queda ahí. ¿Ok? Entonces. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, después voy a escribir mi mínimo. Tengo que poner las letras que se repiten y las que no. La B está aquí y aquí. Así que la B va. Y la A menos B que está en el paréntesis. También tengo que ponerlo. Porque obviamente. Él es. No está con nadie. Pero tiene que ponerse. Voy a pasar mi línea. Mi mínimo es B. A menos B. ¿Y ahora qué pasa? Todavía no voy a poner. Todavía no voy a poner la línea. Vamos a hacerlo siguiendo. Cuando tengo un polinomio. Como este. Tengo que poner su descomposición. Yo voy a escribir. El mismo problema A. Pero ahora. Esto que está aquí. Es igual a esto que está aquí. Porque yo lo descompuse. Así que lo voy a escribir igual. Para que se me sea más fácil. Ahora que voy a poner el mínimo. Bien. Ahora sí pongo mi mínimo. Y ahora sí voy a dividir. Voy a dividir. Este entre este. Tengo B. A menos B. Entre B. A menos B. Son iguales. Se eliminan. Me da 1. Y ese 1 lo multiplico por lo que está arriba. Que es la A. Y 1 por A. Es A. Así que tengo que A. Menos. Ahora voy a dividir. Este. Entre este. Me voy a quedar B. A menos B. Dividido entre B. Se elimina la B. Pero me queda. A menos B. En paréntesis. Multiplicado por quién. Por 1. Así que esto me da igual a A menos B. Esa A menos B. La escribo aquí en paréntesis. Y ahora aplico la misma norma de Nantes. Si hay un. Todos los números que están a la izquierda. El negativo. Se le cambian el signo. Así que me va a quedar A. Menos. A. Más B. Dividido entre B. A menos B. Este y este son iguales. Pero son restas. Se elimina. Y solamente me quedó B. Sobre B. A menos B. Aquí puedo hacer otra cosa. Como esto es B. Y esto es B. Ellos se pueden eliminar. Y me va a quedar. 1. Sobre A menos B. Y esa es mi respuesta. Para ese problema. Por favor. Cópielo. Cópielo. Bien. Hice lo mismo que el. Que la suma. La suma y la resta son iguales. Como le dije. ¿No? Aquí yo le expliqué la suma. Con polinomios. Denominadores de polinomios. Denominadores con monomios. Son iguales. Hago lo mismo. Descomposición factorial. Para encontrar el mínimo común. Luego copio el. El nuevo problema. Con los números descompuestos. Y luego saco el mínimo común. Y hago el mismo procedimiento. Lo único que cambia. Es que todos los números. Que están a la izquierda del igual. Digo. Perdón. A la derecha del igual. Le tengo que cambiar el signo. Digo. Del negativo. Tengo que cambiarle el signo. Todos los números. Que están a la derecha del negativo. Debo cambiarle el signo. Bien. Los negativos pasan a ser positivos. Y los positivos pasan a ser negativos. Me avisa cuando copia. Ya terminé profe. Ya terminé profe. Bien. Ya terminó. Grace. Ya puedo borrar. Bien. Me avisa. Bien. 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 Gracias. 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 Bien, voy a borrar. Voy al otro ejemplo. Bien, vamos a ver el último ejemplo Lo más complicado El ejemplo dice lo siguiente Tiene, ahora son 3, presta atención Tengo 4x al cuadrado menos 1 Y yo entre 2x al cuadrado menos 8 Menos x más 1 al cuadrado Dividido entre x al cuadrado más 4x Más 4 menos Menos x más 3 Sobre x menos 2 Bien, ahora son 3, presta atención Mínimo común múltiplo 2x al cuadrado menos 8 x al cuadrado más 4x más 4 Y x menos 2, x menos 2 sigue siendo x menos 2 Esto que está aquí saco factor común ¿Por qué saco factor común? Porque el 2 puede dividirse a él mismo Y también puede dividir a 8 Así que 2 es mi factor común 2, paréntesis 2 dividido entre 2x al cuadrado me da x al cuadrado Menos 2 dividido entre 8 8 dividido entre 2 da 4 ¿Qué ocurre aquí? Esto que está aquí todavía se puede descomponer Vuelvo y escribo 2 Y esto es una diferencia de cuadrados perfectos Entonces Este y este me da x menos 4 Y x más 4 ¿Bien? ¿Por qué? Porque ambos tienen raíces cuadradas La raíz cuadrada de x al cuadrado es x Y la raíz cuadrada de 4 Perdón Aquí es Es 2 Sería 2 Y 2 Listo Ya lo terminé de componer Esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c O un trinomio cuadrado perfecto Como lo quiera ver Como es un trinomio cuadrado perfecto Cuando es un trinomio cuadrado perfecto Usted abre un paréntesis X al cuadrado le copia la raíz Todo es positivo Así que pongo el símbolo de más Y pongo la raíz cuadrada del último La raíz cuadrada de 4 es 2 Y lo elevo al cuadrado Ya terminé de descomponer todos mis números El único número entero que tengo afuera Es el 2 Así que lo copio Y ahora copio Los que son iguales y los que no son iguales Tengo x menos 2 Y x menos 2 O sea que él tiene que ir Tengo x más 2 Y tengo x más 2 al cuadrado Tengo que poner Presta atención x más 2 elevado al cuadrado Y x más 2 solo Tengo que poner el que tiene mayor exponente En el paréntesis Y el que tiene mayor exponente Es este que está aquí abajo Así que ese lo voy a poner x más 2 elevado al cuadrado Bien Este problema es extenso Así que vaya copiando que voy a borrar Igual Como les dije Ahora tengo que escribir Esto como su descomposición Esto como su descomposición Y esto lo dejo igual Porque no se descompone Escribo 4x al cuadrado menos 1 Sobre la descomposición de esto Me dio 2 x menos 2 x más 2 Menos Esto me dio x más 1 elevado al cuadrado Y este que está abajo Me dio esto x más 2 al cuadrado Y este que está aquí Se copia igual Porque él no se descompuso Porque ya estaba descompuesto Bien Voy a borrar el mínimo común múltiplo Ya lo copiaron Copia que voy a borrar Ya Voy a borrar esto Me avisan Voy a borrar esto Bien Voy a borrar Bien Profe Entonces Ahora escribo Si el mínimo común Línea Mínimo común era 2x Menos 2 Por x Más 2 Al cuadrado Voy a dividir ahora Esto que está aquí Entre este que está aquí Primero Me va a quedar 2x Menos 2 x más 2 Al cuadrado Dividido Entre 2 x menos 2 x más 2 Igual Este se va con este Este se va con este Este tiene un 1 Este tiene un 2 Así que este pierde 1 Y me queda solamente x más 2 Multiplicado por lo que está arriba Que es 4x al cuadrado Menos 1 Esa multiplicación Esa multiplicación me da Vaya copiando eso x por 4x al cuadrado Me queda 4x al cubo Este por este Y luego por este Que está acá x por menos 1 Me da menos x Ahora este por este Me da Más 8x al cuadrado Y este por este Me da menos 2 Eso lo copio aquí 4x al cubo Menos x Más 8x al cuadrado Menos 2 Menos Es el símbolo que viene Copia que voy a borrar Copia esto acá abajo Voy a borrarlo Voy a borrarlo Bien Mientras copia eso Voy haciendo el otro Ahora voy a dividir 2x menos 2 x más 2 Al cuadrado Entre este Que está aquí Esto me elimina Este Elimina este Y me queda 2x menos 2 Multiplicando Lo que está arriba Que es x más 1 Al cuadrado Ahora sí Ya copiaron aquí Lo voy a borrar Para poder resolver eso Ya profe Bien 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 voy a resolver La multiplicación Que tengo allá Tengo 2 Por x Menos 2 Por x Más 1 Más 1 Al cuadrado Todavía no puedo Multiplicar Porque tengo que resolver Esto primero Me va a quedar 2x menos 2 Por la primera Por la primera Al cuadrado Esto es un cuadrado De binomios Más 2 veces La primera Por la segunda Más la última Al cuadrado Ahora multiplico Este por este Este es x al cuadrado 2 afuera x al cubo Este por este Más 2x al cuadrado Y este por el último Más 1 Digo Más x Menos Este por este Ahora me da Menos 2x al cuadrado Y este por el de acá Me da Menos 4x Y por el último Me da Más 2 Digo Menos 2 Todavía no he terminado Ahora tengo que multiplicar Todo por el 2 Que está afuera Me va a quedar 2 por x al cubo Me va a quedar Menos 2x al cubo 2 por este Me va a quedar Más 4x al cuadrado 2 por este Por el 1 Me va a quedar Digo Por x Esto es una x Me va a quedar Más 2x 2 por este Bueno Aquí voy a reducir Términos Vamos a reducir Los términos Antes de poner La multiplicación Voy a reducir Los términos Este que está aquí Es igual a este Que está aquí Se elimina Este y este Se restan Me va a quedar 2 multiplicado 2 multiplicado Por x al cubo Menos 3x Menos 2 Eso es lo que Multiplico Por el 2 Así que me va a quedar Menos 2x al cubo Esto por este Me va a menos 2x al cubo Menos 6x Menos 4 Eso es lo que me queda De la segunda Bien Bien Voy a borrar Lo que está La esquina Aquí Copio la multiplicación Por favor Que ese Ope no vamos Por el segundo Falta el tercero Menos Recuerde que Después de aquí Le dio el resultado Este que está acá arriba Cuando copia aquí Después copia esto Dele que lo voy a dejar Hasta el tercero Y listo Ya profe Los demás ya Voy a borrar No profe Avisa Bien Copia hasta aquí Que se va a cerrar Bien Lo voy a dejar hasta aquí Mañana lo continúo Quedé aquí Me falta el último Y resolverlo Bien Y mañana le doy la práctica De la parte De la suma y la resta Bien Chao profe Bien Dele que se va a cerrar Copien lo que no terminan No terminan 裂